Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Zona Franca. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. Los concesionarios del transporte público en León ya están pensando en solicitar a la administración que recién encabeza la alcaldesa Alejandra Gutiérrez que se considere un incremento a la tarifa del transporte público. Así lo consideró el líder transportista Daniel Villaseñor, quien señaló que aunque no es urgente, sí se considerará entre los temas a tratar con la nueva administración municipal, ya que los costos de diésel y de otros insumos han ido a la alza. Actualmente la tarifa del transporte público es de 12 pesos con pago en efectivo, 11 pesos con tarjeta pago bus y 5 pesos con 20 centavos en tarifa preferencial. Estos costos entraron en vigor en julio de 2019. Desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, la presidencia municipal será sede de los Miércoles Ciudadanos. Así lo adelantó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez durante su rada de prensa semanal. Los Miércoles Ciudadanos dejaron de existir durante la administración del exalcalde Héctor López Santillana y mutaron a un programa llamado Vía Directa, el cual consistía en llevar a las diversas dependencias distintas colonias de la ciudad. A partir de ahora, no solo se contará con los Miércoles Ciudadanos, sino que también se tendrá el programa Mi Barrio Habla, donde todos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde, la alcaldesa acudirá un fin de semana a una colonia urbana y otro a una zona rural, igual que lo hacían con Sheffield. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, confirmó que no hay más plazos. Los más de 120 millones de pesos se van para otro municipio de la entidad y se retiran de Irapuato. Señaló que ya son los municipios quienes tendrían que realizar la gestión y convencer al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo para que el recurso destinado a la Torre Médica regrese. Quédense pendientes de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y no se olviden de visitarnos en zonafranca.mx. Más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.